Las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol llevaron adelante el sorteo de jueces que pitarán en los encuentros en la Copa Paraguay. Asunción, este mediodía, las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol llevaron adelante el sorteo de jueces que pitarán en los encuentros correspondientes a la semana 3 de la Copa Paraguay. Los jueces y sus asistentes quedaron asignados de la siguiente forma, martes 7 de agosto TRIN y DNSVS Guaireña FC Estadio, Parques del Guairá, Hora, 2 y 45, TV, árbitro, José Méndez. Asistentes, Martín Estigarribia y Mauricio Bernal. Cuarto árbitro, Freddy Sánchez, delegados, Michael Sánchez y Walter Brizuela, esportivo Limpeño vs. Esportivo San Lorenzo Estadio, Larboleda, Hora, 4 y 45, TV, árbitro, Carlos P. Benítez. Asistentes, Héctor Balbuena y Fernando Escurra. Cuarto árbitro, David Ojeda, delegado, Wilson Coronel, Tacuari FCVS Guaraní Estadio, Larboleda, Hora, 7 y 15, TV, árbitro, Derlis López, asistentes, Jorge Sanabria y Rubén Dávalos. Cuarto árbitro, Víctor Robles, delegado, Cristian Caballero, comentarios APF Copa Paraguay 2018-0806 Lina Benítez.